¡Especio! ¡Fujimori a palacio! Lo educativo, como pueden observar. La segunda vuelta electoral. El candidato de Cambio 90 continúa su recorrido aquí en Huaycán. Alberto Kenya, Fujimori y Fujimori surge a la vida política en la campaña electoral de 1990. Antes de eso, Fujimori no había tenido un papel relevante en la política nacional. El pueblo de Huaycán, quiero de una manera muy especial reiniciar la campaña en la segunda vuelta electoral. Cursó sus estudios de ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria de La Molina en 1957, de donde se graduó en 1961. En 1964 estudió física pura en Francia y posteriormente obtuvo un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, en Estados Unidos, que le otorgó el grado de máster en ciencias matemáticas. Posteriormente regresó a la Universidad Nacional Agraria para ser profesor haciendo carrera, hasta llegar a ser decano y luego rector de la universidad, y de allí a la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores. Y es precisamente en esa época cuando tuvo una aparición pública conduciendo un programa de televisión, Concertando, que se transmitió en el Canal del Estado. En el año 1989, animado por algunos colegas y miembros de una iglesia evangélica, fundó el partido político Cambio 90. Era un momento crítico para el país. El primer gobierno de Alan García llegaba a su fin con una inflación desbocada y el ascenso de las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Con el lema Honradez, Tecnología y Trabajo, Fujimori se presenta en la campaña electoral de 1990, pasando desapercibido en primera instancia, pues quien lideraba las encuestas era el escritor Mario Vargas Llosa con el Fredemo. Su campaña lo muestra montado en un tractor, buscando vender la imagen de chino honrado y trabajador. Lo hace escalar en los sondeos de opinión, convirtiéndose en la sorpresa del proceso, pero también contó con el apoyo del APRA y de Izquierda, férreos opositores al programa económico que planteaba el ahora Nobel de Literatura. Al pasar a la segunda vuelta de manera sorpresiva aparece como asesor de regulares transacciones de bienes raíces que irían a presentarse en la segunda vuelta. Tengo usted la certeza, doctor Vargas, que nuestra propuesta de pacificación no puede soslar el caso Uchuracay. Uno de los hitos más importantes de la campaña en la segunda vuelta fue el debate realizado en el centro cívico. Alberto Fujimori, entre otros detalles, sorprende al denunciar la portada del diario Ojo, que adelantaba que el escritor había ganado el debate cuando este ni había terminado. Doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija Cambio 90, espero contar con usted. Las medidas de seguridad en este centro educativo, como puede usted observar, son extremas. El día elegido para la segunda vuelta fue el 10 de junio. Un optimista Alberto Fujimori emite su voto, acaparando la atención de la prensa nacional e internacional. ¿Hice alguna promesa? No. Espero que el pueblo lo haya hecho. Más temprano ponía de moda una costumbre que hasta hoy se mantiene, el llamado desayuno electoral de los candidatos. Resultado de la segunda vuelta electoral, proyección al 100%. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Mario Vargas Llosa, 42.42%. Finalmente, y contra todos los pronósticos, el ex rector de la agraria vencía al novelista. El 28 de julio de 1990, con un congreso dominado por la oposición, Alberto Fujimori asume la presidencia del país, dando un vuelco a la historia, pues se trataba de un desconocido ingeniero como un partido joven y sin pasado político. Juro por Dios y estos santos evangelios, que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la república... Máximo San Román fue el encargado de colocarle la banda presidencial. La banda presidencial le es entregada por su primer vicepresidente, Máximo San Román. Sin embargo, pronto la incógnita que en ese momento representaba la figura del clamante mandatario, sería despejada, iniciándose una década de cambios drásticos como el shock económico y otras medidas que llevaron a su gobierno al autoritarismo. ¡Venga un oficial! ¡Yo exijo que es un oficial!